a ver quién tiene patas largas ahí hay un río agárrense bien si quiero bajarme porque de vuelta como está la pasada pero me armando no me voy a un pollo armado yo no confío yo no confía por Diosito que nos libre de todo esto Dios que le perdone sus pecados que son poquitos ya me imagino ni le va a alcanzar el libro todavía no chiquito a donde va pues otra prendija quiere meter con que no me meto ni a las motos cuanto y menos en otra cosa no pero yo creo que en estas cosas vamos a disfrutar del río vamos a disfrutar del río vamos poniendo una agua con las piedras muchas que reviran y no quería mojar supuestamente bueno le quería saludar a ver los videos también fíjate los de nosotros y también creo que van los de ustedes le cayó la plaga al río mucha Normita ¿cuántas tiró ya? ¿cuántas tiró ya? como cuatro dice vamos papi sugar salud hija o sea salud bájate el carro y me ayuda vayas a plaga bueno trabajando miren ya subo ya al paso del carro yo me voy a quedar abajo grabando por si pasa algún suceso ya Normita ¿cuántas tiró después de las cuatro? como cuatro más pero algo es algo diga usted puse mi granito de arena diga pues si eso me llega es una mujer de arranque ¿cuántas tiró? ¿cuántas piedras tiró ahí? 50 ¿cuántas tiró? tampoco ¿cuántas tiró? díganme más ¿cuántas tiró? oye 50 ¿sabes por qué? ¿por qué no las contó? ¿cuántas tiró? la suma de que puede ay no que terrible hija la suma de que puede así con 5 por 5 ¿yo salir a qué grado llegaste hija? ¿de casualidad ya estudiaste con Julito? ¿cómo le dices? ¿con Miquel le quiero preguntar si ha estudiado? jaja ¿lo quiero juntos? no conmigo no él no quiere decir no conmigo nunca estudiaste hija jaja ¿usted tiene una estudiita loca? sí sí también sí pero él estudió antes que yo yo estudié dale sabiduría jaja dale sabiduría va usted Jocelyn pero nosotros estudiamos en la escuela va ¿cuántas tiras? sí ¿cuántas tiras? ¿cuántas tiras? no con mucho orgullo a usted ah mucha honra ¿sabe cómo estudiamos nosotros en ese tiempo? andamos casa por casa y andaba peor no había escuelas en ese tiempo ¿verdad? sí no las maestras eran buenas pues sí la escuela no la escuela era peor estuvimos en la casa de un hijo donde fuimos a la vela ajá en esa casa de ahí nos fuimos para la oficina donde está la oficina al agua antes de una casita había existido ahí estuvimos otro gran tiempo de ahí estuvimos enfrente de la casa donde está la escuela ahí estuvimos otro gran tiempo hasta que nos afianzaron ahí pero también estuvimos en el avión de don Alfredo Morongomba sí también o sea que como todo eso estuvimos o sea que donde están ahorita ahí le afianzaron a usted sí jajaja jajajaja ¿sabe? ella dijo cabal estaba uno a llevarse la... porque tenía que hacer uno una mesita me tocaba llevársela y traerse en el lomio para la casa a mi papá le mandé sí él se llevaba la tienda o sea que ahorita están el lleno de estos bichitos de estos días a comparación de cómo estuvieron esta gente ya se yaste suelo pululo pululo y con alcalde ala ese pululo huela en las carcachas lo miré cuando lleguen todos las latas allá las latas los huevos bueno era más amor de tirar piedras aquí en la punta que allá le voy a mandar una anunciación del presidente Cuando quiera arreglar la calle que estamos nosotros para que nos contrate. O sea que lo vamos a trabajar de fobial. O sea que pocas palabras lo vamos a hacer de fobial. De fobial. Va. Espérate, que lo tenemos a todos. Espérate, Pululo. Este, todos los va a dejar. Al suave, Pululo. Es la del soldado. ¿Qué pasó? Se cayó pues. Ahorita aquí van a salir. Ay dios. Yo solo les dije, mejor bajense. Y los huevos nos han curado. Adentro llevo los huevos. Allá te salió mejor que este fuego. Ahí te mirabas. Hay un bate en carrera. Hay que traerera. Hay que traerera. Hay que traerera. Aquí en la escuela. La mochila. La mochila ahí. Y a ver que anda ahí. ¿Qué anda ahí? El saco pues. El saco. Ah. El saco que va a ocupar. Y hasta donde se vino a acordar. Y todos traen saco. Usted trae saco. Yo no. A cualquiera le puede pasar. Como no tengo. Que yo tendré. Ah. Todo le duele a usted señora. Es que... Cree que... No pese este volado. Dime Dios. He acabado. Por cierta persona. Me dio la llave. No acordaba que me la habia dado. ¿Y ni si se acordaba? Quien la habia dado. santa hebt mía. Ni me acordaba que me la habían dado. aunque no me acordaba que me la habían dado me va a acordar a quien se lo ha llegado no es que a mí me la dio jugar y no me acordaba que me había dado y en medio de 100 manos no ni siquiera me acordaba que me la había dado para azúcar cuando usted me la pidió yo ni sabía que yo la tenía para que vea por eso le digo que ni cuenta última vez que tiene miedo que le apague en esta subida por los que van sin atrás que por gusto tiene el carro en la subida por los que va con todo afligido vamos nosotros sobrevivimos ya pasó lo mejor no aprovechamos el frío para trabajar ahora viene lo más bonito pero ahorita es lo más bonito vamos a ver la sandillera ramona ramona esta rama no dejaron ver bien hola ya llevada mi espalón acá va bien cerca del cerco pero mire que ya puede usted aquí dejalo porque se va a quedar atragado que le pasó a usted quiere un abrazo un abrazo quería él por eso ah pues iba este pululo bájame tu cuidado pululo al suave pululo tiene miedo de yo neta que lo voy a apagar y quiere mal jajaja no es cierto usted cree que ya le vamos a preguntar en la tarde que dice no es como andar en carretera nunca cae bien feo dígale que se siente con colpito se siente otra vez traumada la gente ay no muchas no han vivido don armando quiere calificación de como conduce hijo mal hijo cuánto le da a usted Wendy yo traía fricción con los huevos mire mire no entiendo que le hicieron hasta chiquitos los huevos cuando venía así no ve que así me rebotaban los huevos así ve para que no caeran a la mónica le van a caer los huevos y ella lo iba a agarrar no yo siempre si así es calificación 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 a pululito un 7 porque en la subidita dejan de piedra aquí en las nalgas morales no podía subir despacio no podía subir despacio mamita escucha por qué no podía subir despacio por qué se le va a agarrar el carro va a que esa calle es fea se quedaba, se quedaba, se quedaba mucho vaya, mire ya ve por qué no podía subir despacio en una subidita hermano por qué no podía subir por qué no lo iba a subir vaya es que la norma no lo sabía le dije yo lo que pasa es que Armando va con todo ahí porque tiene miedo que le apague el carro si va despacito no es que así es cuando ya no están despedidos no, contratado, contratado es que si es cuando uno ya ve para la próxima los dientes no mire la verdad que felicitar a Armando porque si no se decide uno nunca lo hace mire él fue a pagar clases de manejo y hasta le tiembla el cuerpo mi manejante pero es que así es al principio hija me traía más nerviosa la Mónica que me quería acosar ahí y acosador sacarla a la cabina para la próxima a la mujer no le gusta llevarla no mire estas mujeres cuando bajamos al río no esta persona es que le dio esta persona mucha gente estas empañaron los piedros si le digo la Mónica es la de eso me tocó que se entere el aire yo me lo traje todo yo me lo traje todo que yo sepa no hay castigo no hay castigo no mire para mi Armando va bien hasta que no nos mande no pero le digo usted cree que poquita responsabilidad de traer gran penco de plaga ahí atrás y sin poder hay niña hija basura como así se tira a ustedes así le han enseñado y más cuando ni siquiera está en su casa que le caiga que le caiga no dice que a ella le han enseñado mira mira le cae mucha que le caiga quien quiere una parranda para la Mónica cuesta basura hasta llave le echa la puerta parranda a la Mónica por qué mucha vamos a trabajar mejor que ya es tarde allá le damos la parranda a la Mónica y a la Jenny también y allá le damos la parranda a la Jenny también así va la frente así va así va la frente